Arzak Rapsod Arzak es un mundo, un planeta, un sistema. Pero en aquel tiempo era algo más. Un hombre, un guerrero del desierto, convertido en una leyenda medio olvidada. El desierto, B, era su reino. Y se decía que el centro de ese desierto sin fin era la sombra que proyectaba el gran pterodáctilo blanco sobre la deslumbrante arena. La misión del guerrero era restablecer el orden mágico, la armonía y el vacío perfecto que tenía que reinar en aquel lugar. Algunos lugares, como por ejemplo, la Torre del Alma de los Vientos, con su ojo negro abierto como una puerta sobre las dimensiones invisibles, requerían frecuentes inspecciones. La Torre del Alma de los Vientos Era en momentos así, cuando el guerrero tenía que elegir su arma más afilada. Aquella que restablecía la armonía del mundo con la simple emisión de una melodía apropiada. Arzak es un mundo, un planeta, un sistema. Pero además y sobre todo es un hombre. Es el guerrero solitario del desierto B, el guardián del silencio. Arzak Rapsod. La sombra de la mañana. El desierto B, sin principio ni final. Donde la vida se esconde bajo el más minúsculo grano de arena. Donde el peligro acecha bajo cada piedra. A veces, incluso bajo la apariencia de un peñasco. Donde la vida se esconde bajo cada piedra. Donde el cielo. ¿Quién puede vivir en un lugar tan desolador? ¿Un ermitaño? ¿Una princesa? El desierto B es un teatro permanente. La muerte golpea tres veces. Pasa. Es una princesa. No quiero que sufras la misma suerte que tu bello pájaro blanco. Soy la señora de esta casa. He ahuyentado las sombras de esta morada. Me llamo Arthag. Arthag. Tú eres aquel a quien esperaba en mis sueños. Me despierto envuelto en una angustia mortal. La habitación está sumida en sombras. Las velas se han apagado durante nuestro sueño. Pero aún puedo ver bien. Y lo que veo no me gusta en absoluto. Es cierto que en una habitación oscura nuestro cuerpo no hace sombra. Pero necesito sol. Insensato. Has dejado entrar la luz. No. 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 O el mismo horrible fin. O algunos segundos de vida suplementaria antes del choque más abajo. Amanece en el desierto B. Cada grano de arena esconde un peligro. Cada piedra puede ser una trampa mortal. El desierto B. Arzak Rapsod Estación Stardust El tiempo no lo destruye todo No es más que una carretera sin fin Un rastro apenas visible en el polvo de la memoria La carretera sin fin, el polvo Todo estaba allí ese día Y además había un grano de arena dentro de este bello mecanismo Un grano de arena rojo como la sangre Una mirada azul como la memoria del agua Esa mirada azul era como una música Hay días como este en que el tráfico es intenso en la carretera 88 Se ven demasiadas locomotoras color verde lechuga Conducidas por maquinistas enmascarados Pero todo el mundo acaba siempre por encontrarse en el café Stardust ¿Dónde estaría mirada azul? Un búgalú con leche bien caliente Nada como eso para entablar conversación Hola Me llamo Arzak Mirada azul Mirada azul Yo sabía por qué había cogido esas llaves No deseaba más que una cosa Ahogarme Ahogarme en el agua azul El agua azul de su mirada La carretera 88 es como el tiempo Lo destruye casi todo Pero son los recuerdos los que primero se van Convertidos en polvo No deseaba más que la verdad No deseaba más que siempre No deseaba más que la vida Arzak Rapson La bella reparadora Nadie sabe si el desierto B es real Ni todas esas leyendas sobre un guerrero solitario Cabalgando sobre un pterodáctilo blanco en el vacío del silencio También se habla de monstruos sin nombre De trampas mórbidas y de escorpiones eléctricos Me llamo Sorane Mi destino es reparar mecanismos que no comprendo Y salvar a seres a los que no veré jamás A bordo de mi scooter pendular Surco las avenidas sin fin del jardín carnívoro Osmali Remitre Lo que más detesto de mi oficio de reparadora son los triclos. ¿Son tan imprevisibles? ¡Oh, tan previsibles! Es justo lo que pensaba. El punto de juntura se ha debilitado y el cristal se ha vuelto azul. ¡Misión cumplida! ¿Qué he hecho exactamente? ¿Pulverizar un monstruo? ¿Deshacer una trampa? ¿Evitar el ataque de un escorpión? El desierto B existe. Atac Rhapsody ¡Otra vez has fallado! ¡Cuántos altamontes explosivos nos quedan! ¡Nos quedan dos! ¡Entonces procura no fallar esta vez! ¡No! ¡Es el que no para de moverse! ¡Ridane, ridane mía! ¡Te lo suplico! ¡No dejes escapar esta buena comida! ¡Qué catástrofe! ¡Mis tripas hacen ruido! ¡Las mías también! ¡Hay que hacer algo! ¡Ve más rápido que yo le mataré a golpes de trombón! ¡Imposible! ¡Subterodáctilo! ¡Es más veloz! ¡No hay más que una solución! ¡Lancémosle a nuestra serpiente flecha! ¡Cuidado! ¡El efecto del veneno es siempre! ¡Imprevisible! ¡Ya está! ¡Está ya! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Con paciencia, mi querida Ridane! ¡Ahora monto el horno de nanoondas! ¡Pero date prisa! ¡Nada! ¡No hay reacción! ¡Es lo que no me gusta de las serpientes flechas! ¡Hacen dormir a la comida! ¡Se ocurre eso! ¡Este está a punto de tener un bonito sueño! ¿Dónde estoy? Pasa y siéntate a mi lado. Miremos juntos el cubo. ¿El cubo? Déjate llevar. No te asustes. Ya comprendo. Es el veneno de la serpiente flecha que me produce alucinaciones. Me encantan los humanos perspicaces. ¡He empezado la cocción! ¡A buena hora! ¡Estoy a punto de morir de inanición! Pero estos dos monstruos se preparan para comerse mi cuerpo real. ¿Qué piensas hacer para detenerles? Yo solo soy el espíritu del veneno. Solo tú puedes salir de esta. ¿Pero cómo? Obtúo. Lo he puesto a hervida a fuego lento. ¡Hay que esperar! ¡El termostato a 180 grados es mejor! ¡Ya está bien! Por mí me lo comería crudo. ¡Me importa un bledo el termostato! ¡Pero, Ritani, escucha! ¡Pero, pero, ¿qué pasa? ¡Oh, la tierra tiembla! ¡Pocorro! ¡Una serpiente ballena! ¡Pásame una cuerda! ¡Una comida! ¡Perdida para siempre! ¡Sácame de aquí! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Pero, Ritani, escucha! 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 Gracias por ver el video. Arzak Rhapsody Corazón de Mono Ciertas noches invernales, el desierto ve, ve revivir los campos con hierbas serpenteantes. Bajo las dos lunas del extraño planeta, las columnas de coral lanzan entonces a la perfumada atmósfera millones de copos de vida. Música Yo tocaba una melodía que se posó en las pulsaciones cardíacas del monstruo. Desde cuando estaba allí el monstruo, suspendido del viejo arco, aspirado por las plantas carnívoras. Yo sabía que el monstruo iba a morir y que no podía hacer nada por él. Aparte de tocar mi música mientras su enorme corazón daba sus últimos latidos. Aparte de dejar al sueño de las estrellas, meterse dentro de mí por vacíos grises. Esa noche el alma de las estrellas me visitó. Música Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza cruel. El silencio. Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza cruel. Música Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza. La ciudad perdida. Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza. Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza. Música El desierto ve, podía retornar a su naturaleza. Música 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 Efectivamente la cosa es grave Los protoglobos han iniciado su danza de la proliferación ¡Arzak! ¿Ya está? ¿Está usted instalado? Afirmativo Ponga en marcha la maquinaria Maquinaria en marcha Puestan en estacionamiento orbital En órbita Iniciemos la terapia Arzak, inyecte la formobincina ¿Está usted loco, Delano? ¿Es que quiere convertir a la diosa en una hortaliza o qué? Vayamos a la consola principal Mi querido Ex-Nobol, la diosa se ríe de los efectos secundarios ¿Ah sí? ¿Y cómo es eso? La diosa es la diosa y por tanto está muy por encima de los efectos secundarios Sin embargo no es inmune a los protoglobos Arzak, ¿cómo está la situación? Vale, mal en peor Hay que tomar una decisión ¿Ha entendido? Demasiado tarde, los protoglobos se desbordan ¿Lo ve? Por su culpa la novena diosa va a morir ¿Cómo que por mi culpa? Usted nos ha metido en este apuro ¿Acaso tiene usted una solución mejor? Pues sí, hace falta un tratamiento de choque con Diamonotron ¿Qué? ¿Es que quiere asarla como una berenjena? ¡Está usted loco! ¡Esa es una grave acusación que merece un buen puñetazo! ¡Ah! 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 ¡Y una respuesta rápida! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Maldito traidor! ¡Ah! ¡Charcero sinvergüenza! ¡Varigón! ¡Cabeza vuelta! Mi contrato se termina aquí El silencio del desierto, B Recubre ya el recuerdo de la novena diosa Con una capa de olvido En la arena infinita Es hora de concluir un nuevo contrato La décima diosa La décima diosa Arzak Rapson La cabeza del guerrero Es realmente él Mirad como abre los ojos Estoy convencido Pero la cabeza no es suficiente Necesito su cuerpo, su pájaro Y sobre todo su mente Esa es la segunda fase de la operación, divino rey Mi ayudante Perla se va a encargar de eso Gracias al arma secreta que le ha escondido dentro Yo me imagino donde se la has escondido Tráeme lo que te he pedido Si no, será tu cabeza la que caerá Oh, mi rey, Arzak será tuyo Qué velada más maravillosa Es verdad, caballero, que os llaman el guerrero silencioso Solo cuando sobrevuelo el desierto Es cierto, la posada de los montes verdes es el antídoto contra el silencio Solo falta activar la trampa Me esperaba una presa más difícil Nada se resiste a mi sabiduría trascendental Cuidado, la sencillez es un fruto de hueso mortal Al diablo con los huesos y contemplemos juntos la eficacia de mi chupador de mentes Caballero, sucumbo a vuestro romanticismo Pronto esta cabeza mecánica estará animada de verdadera vida Tiene mi poder Absoluta y definitivamente, mi rey Eso es, ya es nuestro Solo nos queda bloquear la sinapsis Fácil Asombrosamente fácil Atención, observad bien, mi rey Empujo el cursor ¡Ya está! ¡Oh, mi rey! Gracias a esta copia, vuestra conquista del poder será muy fácil ¡Bien, guerrero! ¡Inclínate ante mí! ¡Ah, quiero decir! ¡Ante nuestro rey! ¿Qué significa esto? ¡Has fracasado! ¡Te dije que te hubieses cuidado con el hueso! ¡Has fracasado! Arzak Rapson La torre nublada Estaba sin noticias de la señora de la casa Se imponía una visita a la torre nublada ¿Baluga? ¿Baluga? ¿Un asesinato dentro de la torre nublada? La señora de la casa debía estar en peligro ¿Quién era el culpable? ¿Y dónde se escondía? El ascensor averiado ¿El robot guardián? ¿También él? El robot guardián Un piojo de las arenas. La señora de la casa prisionera. Suéltala. ¿Eres tú el famoso Arzak? Sí, soy yo. Mi misión es proteger a la señora de la casa. Ha habido un pequeño cambio de propietario. ¿Sabes el nombre secreto del desierto Obe? No tengo necesidad de saberlo. Súbete otra vez a tu pajarraco y vete a sobrevolar tu montón de piedras. Insensato. ¿Dónde estás? Deja de soplar tu maldito tubo. Cuando uno comete crímenes mágicos, se expone a sanciones embrujadas. Desaparece ahora. Desaparece en las sombras. No vuelvas jamás. Acabo de terminar el proceso verbal. Hay que firmar aquí. Esta intervención ha sido todo un éxito. Cuídese. No vuelvas jamás. Arzak, te he hecho venir porque la situación es grave Noshka ha sido secuestrada Noshka Nuestra única pista son las huellas que ha dejado el genio Noshka El genio está enamorado de ella La devora con sus tres ojos venenosos Gobernador Block ¿Tiene las coordenadas de la llave interplanetaria del genio? Ahí las tienes, Arzak Solo te exige una cosa, guerrero solitario Trae a Noshka viva ¡Arzak! Sé que eres tú Devuélveme mi llave No saldrás vivo de aquí Arzak, detente Es inútil, serás mío ¡Arzak! Ya te tengo Nunca me acostumbraré a estas travesías interplanetarias ¿Noshka? ¿Quién eres tú? Soy Arzak El guerrero del desierto Ve ¿Y tú? ¿Eres tú, Noshka? Sí, lo soy ¿Vienes a liberarme? Me envía el gobernador Block ¿Cómo sé que no estás con el genio? Noshka, ¿cuántos ojos tengo? Dos Ya lo ves No tienes nada que temer de mí Ahora ven Tengo que llevarte a tu casa ¿Pero cómo? Estoy prisionera Puedes salir de tu prisión en cualquier momento Basta simplemente con que lo quieras Demasiado tarde Ahí está el genio ¡Rápido! ¡Ahí viene! Mira, Noshka Mira cómo mi llave nos va a abrir las puertas de este mundo ¡Oh, un pájaro! ¡Vuelve! ¡Devuélveme a mi amada! ¡Noshka, no me abandones! ¡Arzak! ¡Llévame lejos de ese horrible monstruo! ¡Ah, no! Agárrate bien, florecilla del desierto ¡Noshka! Muy pronto estarás en casa Arzak Raps El hombre de los juegos Arzak Raps 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Ataca! ¡Rayos! ¡Este juego es un asco! Justo cuando iba a pasar el nivel 22 desaparece mi héroe. ¡Aquí está! ¡Por fin la solución! Pero, pero... No es posible, deberías estar dentro del juego ¿Eres tú el batracio que me envía a los corredores interplanetarios? Es un batracio Ya no tengo ganas de jugar, ¿dónde está el desierto B? Ah, al final del nivel 25 Ni hablar, basta de monstruos, basta de pasadizos, hazme salir La solución se encuentra en un libro Muy bien, el libro Solo quedaban tres niveles Silencio Control Z, reactivar el bloque de retorno Bien ¿Pero cómo has llegado hasta aquí? Nada me puede detener ¿Nada? Ni siquiera los creadores del juego Ah, aquí está mi derivación ¡No! Nada me puede detener Ni siquiera lo tienes Ni siquiera lo tienes Por suya Si no, las Breathe das Ni siquiera lo tienes Sobre uno Así Buen Cuando yo tengo aquí Arzak Rapsod El anillo de los corazones rotos Ya veo que no se puede aterrizar Con toda esta lluvia La pradera carnívora debe llegar ya hasta el río de los siete dragones ¡Sube! ¡Sube! ¡Bravo compañero! Ya sé, hay que encontrar un refugio No debemos estar lejos del anillo de los corazones rotos Ah, ahí está El anillo de los corazones rotos Otra de esas viejas leyendas del desierto B No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones No debemos estar lejos del anillo de los corazones Gracias por ver el video. 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 ¡Qué divertido es todo esto! La unión mágica de la señora del espacio y del señor del tiempo. ¡Gracias por ver el video.